Perfecto, perfecto. Creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Ya estamos transmitiendo en vivo. Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias una vez más. Buenas noches. Buenas noches a los que se están conectando con nosotros a través de Facebook. Gracias, Sergio. Gracias, esposa. Gracias por unirse en este momento a la transmisión. Vamos rápidamente a comenzar también la grabación de manera local. Y ahora sí, ya estamos listos. Vamos a continuar con lo que nos quedamos en la semana pasada. El día de hoy va a ser breve. Lo que nos falta de revisar con respecto a este capítulo 6. Que si recordamos, está por acá arribita. Por acá, por acá. Por ahí. Cualquier día puede ser Shabbat. Es pregunta. ¿Cualquier día puede ser Shabbat? Bueno, ya vimos algunos de los argumentos que se usan normalmente y cómo fuimos, por supuesto, mostrándolos lo que dice la escritura, las evidencias y viendo cómo dichos argumentos realmente no tienen sustento. Y bueno, quiero empezar, como estaba diciendo hace unos segundos, gracias por los que están conectando por Facebook. Gracias a los que lo van a ver en diferido a través de las distintas plataformas. Y por supuesto, poner en manos del Creador esta pequeña transmisión. Abba, te damos gracias y una vez más la ponemos en tus manos. Esperemos, esperemos que los que se conecten y los que hayan de verlo posteriormente, escuchen algo que tú les quieras decir y que eso los lleve a tomar acción. Porque recordamos que tu palabra dice que los hacedores de la Toraz son los que serán justificados, no solo los oidores. Así que bendito y alabado sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Yeshua. Danos una bonita sesión. Amén y amén. Bueno, entonces rápidamente vamos a continuar con lo que nos quedamos. Permítanme compartir mi pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Confírmenme, por favor, si se alcanza a ver la pantalla. Y si se ve bien. Sí, sí, se mira. Gracias, mi hermano Sergio, gracias. Voy a pasar esto para acá, lo voy a desplazar. Y así. Perfecto. Entonces, con esto concluimos la semana pasada. Vimos la conclusión acerca de Romanos 14. Vimos que no toca tema acerca de Shabbat. No tiene nada que ver con Shabbat. Tiene que ver con una cuestión alimentaria. Y tiene que ver también con una cuestión de ayuno. Al final de cuentas es una cuestión alimentaria. Entonces, descartado Romanos 14. El argumento de Romanos 14. De modo que ahorita vamos a pasar a Colosenses 2, 16, 17. Pero quiero comenzar diciendo que cada vez me doy más cuenta que muchos hermanos en la fe protestante se ven en la disyuntiva de saberse equivocados y continuar por vergüenza a reconocerlo. O verdaderamente dar el paso y ser relativamente exhibidos y señalados por estar mencionando cosas que van en contra de la doctrina, que van en contra de la iglesia, que van en contra de la congregación o del pastor mismo. De modo que aquí yo te invito, si estás viendo este capítulo, si estás viendo este video, todo acotéjalo con la Biblia. Todo revisa la escritura y ve si realmente hay algo que esté siendo torcido. Como lo mencionamos en algunas ocasiones, la intención es brindar paz y tranquilidad con el mensaje que se da para mostrar lo que por palabras del Mesías él mismo exclamó. Él no venía a quitar la Torá ni tampoco los profetas. Es decir, nada de lo que estaba establecido debía ser quitado, pero parte de la de las acechanzas del enemigo ha llevado a que al paso de los años todo fuera siendo manipulado y de una manera muy suave, poco a poco, poco a poco, masajeando las cosas, como decimos en México. Y entonces sí, llevando a millones de personas a cometer cosas o actos en contra de la Torá, ¿ok? Ahí radica uno de los grandes engaños. Entonces, pues bueno, yo lo que te digo es, no cedas ante la presión. Aquí no venimos a, no vienes a creerle al de enfrente. No vienes a creerle al que está arriba en un pulpito. Con todo respeto, vienes a estudiñar la Torá, vienes a estudiar la Escritura. Vienes a validar lo que te dice esa persona. Eso sí, si la que está enfrente te dice algo y algo no te checa, entonces sí, vas, revisas. Y si algo no cuadra, pues tú tendrás que tomar una decisión, ¿ok? Porque en este caso, pues yo soy el que está del otro lado. Claro, entonces, como siempre les digo, revisen todo lo que, todo lo que sale de mis labios, todo lo que está en las diapositivas, en lo que compartimos, y no nada más, no nada más lo crean. Bueno, habiendo dado toda esta introducción, vamos a continuar con lo que tenemos para el día de hoy. Vamos entonces a analizar el apartado de Colosenses. Recuerden, este es uno de los argumentos que más se ocupa para desestimar el Shabbat. Colosenses 2, 16 y 17 dice, Vamos a decir que con una lectura rápida y sin comprender mucho realmente lo que está diciendo este pasaje, es que, y de hecho muchos han concluido, es que cada persona puede decidir guardar o no guardar el día de Shabbat. Y por ende decidir en cuál día adorar al Creador. Shalom, shalom, bienvenido. No sé quién nos acompaña. Bienvenido, bienvenida. Marta, Marta, shalom, shalom. Pero cuando nosotros vemos en realidad este versículo, no es lo que está diciendo, ¿ok? Pero bueno, vamos a, vamos a adentrarnos, vamos a adentrarnos y vamos a revisarlo, no nada más es por mi dicho. Al igual que el pasaje de Romanos, vamos a analizarlo. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13 de este mismo capítulo. Colosenses 2, 13 al 15, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Con quién él? Con Yeshua, con el Mesías. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Ah, Marco, ahí dice claramente, es acta de los decretos, es la Torah. ¿Me lo han llegado a decir? No, no es cierto. No tiene nada que ver. Ahorita vamos a ver. Dice, que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿O acaso no hemos escuchado muchas veces? Él clavó, él clavó esa ley en la cruz. Esa ley que te lleva a maldición. Ni siquiera entienden por qué se dice lo que lleva a maldición o el fallar en alguno de los mandamientos conlleva esa maldición en la Torah o de la Torah. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a comenzar a entender un poquito. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer un poquito? Bienvenida, Marina. Shalom. Shalom, shalom. Adelante, Marta, adelante. El versículo 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Te ayudo con la pronunciación. Esa palabra es queirografon, queirografon. Adelante. ¿Cuál es acta de decretos? Queirografon. Adelante. El idioma original nunca hace referencia a la ley, o sea, a la Torah. Es manuscrito. Lo que quiere decir, ¿No? Es correcto. Registro de deuda, documento legal, certificado de deuda. En esta parte, en esencia, nos está enseñando que el acta de decretos, entre paréntesis, las transgresiones y enemistades con Elohim, fueron clavadas en la cruz y que ésta existía a causa precisamente de nuestros pecados. Y que la sentencia establecida para el hombre era la muerte, tal como corrobora la escritura. No manos seis veintitrés, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Elohim, es vida eterna, en Yeshua Hamashian, Adon Nuestro. Amén. Adelante. Por lo tanto, dicha expresión, no quiere decir. No te preocupes, Marta, adelante. No quiere decir que lo que fue clavada fue la ley, la Torah. Entre paréntesis, aunque tristemente en algunas traducciones de la Biblia, eso es lo que dice de forma explícita. Y mucho menos dice que la ley fue anulada, sino que lo que dice es que el registro de pecados que existía contra nosotros fue quitado gracias a la preciosa obra redentora de Mashiach y eso nos dio acceso a su pueblo, pactos y promesas. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, vamos a explicar un poquito el contexto de lo que está pasando. Bienvenida, hermanita Elisa, shalom. Un argumento. No, 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 es que Yeshua clavó el acta de decretos que había contra nosotros. Esa es la ley, la Torah. Shalom, shalom, hermanos. Bienvenida. Bienvenida. La clavó en la cruz y por eso ya no tenemos que guardarla. Él la guardó. Es espesada, es gravosa, es difícil, nadie puede y mucho menos el Shabbat. No nos toca. No. Ese versículo no es lo que está diciendo. Por eso yo, la verdad, les invito grandemente, les invito grandemente a que empiecen a dedicarle un poco a la lectura en los idiomas originales. Y si me dice alguien, es que yo no entiendo ni hebreo ni griego, no importa. Empieza estudiando la concordancia strong. De esa manera empezarás a poder saber cómo hacerle. Y vas a empezar a entender algunos conceptos y vas a poder validar y corroborar si realmente la traducción, como la estás viendo en el español, es lo que se quiso decir. O más bien es que hubo un un ajuste de un cambio de contexto o agarrar una de las acepciones que no es la mejor cuando se lee todo el el pasaje completo o ese verso. Bueno, entonces, comenzando a entender esta parte del versículo 14, eso de acta de decretos creo que ya quedó clarísimo. Es un registro de deudas, un documento legal, un certificado de deuda. Esa será, es ese documento que se va escribiendo cada vez que tú de manera continua haces algo contrario a la escritura, a la Torah del creador. Y que eventualmente, como decimos en México, nos pasa factura a todos. Ok. Adelante. Entonces, un poco para entenderlo y también poderlo explicar. Cuando se dice acta de decretos. Lo que está registrándose es los pecados, como quien dice. Total. Todas las transgresiones a la Torah. Acuérdate que el pecado es transgresión a la Torah. Es correcto. Pero cómo es que podemos hacerlo igual a lo que se dice acta de decreto. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo es que puedo? O sea, ¿cuál es el sustento con el que puedo decir? Acta de decreto se refiere a todas las transgresiones. ¿Qué hacemos? Puedes decir literalmente que es un registro de deudas. ¿Cómo puedes tú tener una deuda con Adonai? ¿Qué tipo de deuda puedes tener? Ahí sería la pregunta. Puedes tener una deuda y aquí, bueno, válgase la la forma de explicar. ¿Puedes tener una deuda económica con él? No, no, no puedes tener una deuda económica. No, pero de otro tipo. No puedes tener una deuda económica. Lo que puedes tener es una deuda en términos de no obedecer sus instrucciones. Ok, esas son deudas espirituales. Entonces, esas deudas espirituales fueron las que fueron clavadas en la cruz. Ese es el poder de la redención del pecado. Pero nuevamente, volvemos a lo mismo. Cuando no estudiamos, creemos que lo que vino a hacer Yeshua fue solo eso. Si él vino a redimir los pecados. Sí, es correcto. Pero él vino a hacer muchas cosas más. Además, esto no era algo que él fuera a venir a hacer por primera vez en la historia del hombre. Año con año, año con año, se expiaba el pecado de los hombres de la nación de Israel. Los hombres, hombres y mujeres, por supuesto. A través de la ofrenda del Cordero. Era el mismo principio. Igualito igual. Ok. No vamos a entrar en los detalles de cómo es que el sacrificio de Yeshua tuvo ciertas cuestiones un tanto distintas al sacrificio de los corderos que se hacían anualmente. Pero en esencia, el principio era exactamente el mismo. ¿Qué es lo que hacía esa ofrenda? Una redención de pecados. ¿Qué es lo que hacía cuando era sacrificada y aceptada? Literal. Esa acta de decretos que les era contraria, ¿era qué? Anulada. Exactamente igual. Para aquellas personas que no han escuchado o que no han tenido la oportunidad de estudiar acerca de las fiestas solemnes, tal vez esto que voy a decir no les haga mucho sentido. Pero en la fiesta de Yom Teruah, que es la quinta fiesta solemne, y en la sexta fiesta solemne, que es Yom HaKippurim o Yom Kippur, hay una correlación muy importante. En Yom Teruah es el día en donde se abren los libros celestialmente hablando, se reúne la corte celestial y entonces se toman decisiones. Y en el día de Yom HaKippurim se ejecuta la sentencia. Si esto nunca lo has estudiado y no has visto la perspectiva original, la perspectiva hebrea, esto te puede sonar incluso un poco hasta fantasioso, pero cuando lo empiezas a leer y empiezas a aprenderlo, vas a darte cuenta que lo que pasaba es que entonces, si el cordero o la ofrenda de Yom HaKippurim era aceptada, entonces esa acta de decretos que le era contraria a la persona, y que le era contraria a Israel, era anulada por un año, por el año pasado, por el año que había transcurrido, por eso tenían que ponerse a cuentas, de ahí que sean los 40 días de Elul, que eran los 40 días y son los 40 días de preparación para Yom Teruah, la fiesta de las trompetas es prepárate, atento, alístate, ¿por qué? Porque viene el día del perdón, el día de la expiación, son los 10 días, los 10 días que había de separación entre ese Yom Teruah y Yom HaKippurim, es el mismo principio, ¿ok? Es igualito igual, entonces, tú puedes con total tranquilidad, haciendo uso de la palabra original, explicar que es todas las deudas que tenemos en contra de Adonai, y eso se traduce en transgresiones, ¿y cuáles son las transgresiones? Pues el pecado, y el pecado va directamente ligado a la Torah. No creo que tengas mucho problema, y es una explicación bastante congruente. ¿Sí? Sí, bueno, ok, entonces, lo anterior, vamos a ver qué es lo que quiere decir en realidad. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte? Adelante. A ver, Leo, esto quiere decir que los gentiles que creyeron en Yeshua, ahora son parte de Israel, espiritualmente hablando. Tienen acceso a toda la Torah. De hecho, en ese tiempo había un sector de judíos con una perspectiva legalista, que condenaban y juzgaban a los gentiles, o sea, los nuevos creyentes, que no estaban circuncidados en la carne. Esto lo hacían, según ellos, bajo la voluntad del creador, pues eso estaba solo reservado para los judíos. Los judíos decían que estos, o sea, los gentiles, no podían guardar Torah, ni formar parte de Israel, mucho menos acceder a las promesas del Eterno, o a sus fiestas, las cuales son ensayos, representaciones del plan de salvación que ya lo hemos visto en Pesaj, Hamatzot y Bikurí, sin por supuesto dejar de lado Shabbat. De hecho, este sector, este sector de judíos, a los cuales Pablo llama los de la circuncisión, condenaban y juzgaban al gentil duramente. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente enseña Colosenses 2? El gentil ahora puede tener acceso a la Torah, a los pactos, a las promesas, y a las fiestas del creador, que el gentil ahora es linaje de Abraham, pueblo de Israel. No por la circuncisión, no por la, no por tradiciones de hombres, sino por la sangre de Yeshua. Amén. Entonces, vamos dándonos cuenta qué es lo que pasaba. El contexto es, había este grupo de, de judíos, a los cuales Rab Shaul, como dice ahí, les llamaba los de la circuncisión. ¿Ok? Y ellos, juzgaban con dureza, a aquellos que entraban en, en la creencia, ya en la fe del Mashiach, de Yeshua. Y entonces, los hacían sentir mal, porque les decían que ellos no tenían el derecho, de celebrar fiestas, Shabbat, de leer la Torah, etcétera, etcétera, y que tenían que pasar por todo un proceso de aceptación, que inclusive al día de hoy, se sigue llevando a cabo. Tú no puedes acceder a una sinagoga para guardar Shabbat, celebrar, etcétera, si no eres judío, por supuesto. Puedes ser invitado, puedes ser invitado a una casa, celebrar Shabbat, claro, pero no puedes formar parte de, para formar parte de, tienes que atravesar el, un proceso, para abrazar, o tomar, o realizar una conversión, al judaísmo. Y entonces, sí, te dicen que tienes, este, y formas parte del pueblo de Israel, que tienes parte, o formas parte de Israel. Pero eso conlleva una cosa muy tremenda, la negación del Mesías. Porque para que tú formes parte de este pueblo judío actual, son nuestros hermanos, pero no les ha resplandecido la llegada del Mesías. Y eso conlleva el que si no les ha resplandecido, parte de su proceso es, que tú tienes que negar, categóricamente, que el Mesías ya vino. Entonces, eso cae en una, en una situación muy fuerte, a la cual yo invitaría que cualquier persona que está analizando, siquiera, atravesar por este proceso, lo pensara con cuidado. Porque si tú ya creíste en el Mesías, y tienes en tu corazón la certeza, en tu mente y en tu corazón la certeza de que él vino, realizó esta obra de redención, etcétera, etcétera, jamás se te ocurra dar un paso atrás. Nunca. Entonces. Perdón, Marco. Desde, desde Pablo, porque él hablaba de, de la circuncisión del corazón. Entonces, desde ese tiempo, estaba esa opción de que, si, si, si había esa fe, esa monarca, en Yeshua, verdad, que esa era la circuncisión, como se dice ya, no física. sí y no, sí y no, para todo varón, recordemos que es el pacto que Abraham hizo con, con Adonai. Y, si bien, no hay un solo sitio, en donde se diga que la circuncisión física, ya no es necesaria, ok, se habla de la circuncisión del corazón, como algo, que, eh, Adonai, valora, ok, y ve, por qué, porque, de qué te sirve tener una circuncisión, en, en tu miembro, como varón, si de todas maneras, en el corazón, estás lejos de Adonai, como pasó con muchos de ese tiempo, y como pasa con muchos al día de hoy. Es decir, es más importante, la circuncisión del corazón, pero, ese pacto, en ningún momento, quedó abrogado, o cancelado. Volvemos a lo mismo, es una cuestión de obediencia, ok, yo no estoy aquí para decirle a, a ningún varón, ve y hazlo, o ve y no lo hagas. Yo estoy circuncidado, y yo lo doy gracias a mi padre, porque, él lo hizo desde que yo era pequeño, pero bendito sea el nombre de Adonai, porque, esa es una de las marcas, que él, requirió, para formar parte de Israel, de su descendencia, de su pueblo, y vimos las consecuencias, que iba a pagar Moshe, al no haber circuncidado a su hijo, y de no haber sido por su esposa, él hubiera muerto a manos del malaj, a manos del ángel. De modo que, no es algo ligero, pero bueno, yo lo dejo, a consideración de cada varón, que esté viendo esta, esta transmisión, porque digo, no, no me quiero desviar, hacia ese tema, en este momento, pero ciertamente, yo lo que entiendo, en la escritura, es que tiene que haber ambas, la circuncisión física, y la circuncisión del corazón, y cuando esas dos suceden, en concordancia con, por supuesto, la obediencia, de todo lo demás, tú irás, ganando, o adquiriendo santidad, te irás santificando, con el paso del tiempo, recordemos, que entre más obediencia, demostramos, más apartados, nos vamos, a ir haciendo, apartados de qué, apartados del mundo, apartados de sus formas, apartados de sus costumbres, apartados de, muchas personas, pero entre más apartado, estés, más cerca, vas a estar, de lo que Yahweh, quiere para ti, de modo que, ahí, queda perfectamente, bien el término, santo, recuerden, una de sus acepciones, es apartado, entonces, aquí queda todo, perfectamente, y encaja perfectamente, ¿no? De modo que, pues bueno, ya, queda, queda discernimiento, del que esté viéndolo aquí, el si desea proceder, con esta circuncisión, física, porque de hecho, es algo que no, no, no debe imponerse, o sea, yo no se lo podría imponer a nadie, ni cargar a nadie con ello, este, más yo lo que le podría decir a esa persona, es, si lo haces, y hay un corazón recto, detrás de esa decisión, lo único que vas a tener, es grande bendición, ante los ojos de tu creador, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Esto es lo que pasaba, más o menos, en ese tiempo, y hasta la fecha, insisto, sigue pasando, pero entonces, se le juzgaba al gentil, para no poder celebrar, todas estas cosas, aludiendo a que, no podías ser linaje, sino hasta que te circuncidaras, y esa es precisamente la puntuación que hiciste tú, por la sangre de Yeshua, es que somos hechos parte de Israel, nos adherimos a Israel, por esa emuná depositada en la ofrenda, ok, pero debido a eso, y gracias a eso, es que podemos guardar Shabbat, y obedecer la Torah, los misbot, o mandamientos, los preceptos, etcétera, 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 ¿sí, más o menos? Sí, perfecto, gracias, perfecto, perfecto, vamos a continuar, vamos a entender un principio, o sea, ya llevamos muchos capítulos, para los que nos han venido siguiendo, y acompañando a lo largo de este estudio, ya debió de haberles caído el 20, caído el 20, es que ya caíste en cuentas, o en cuenta, eres Israel, si no te has creído, esta idea, algo hay que no conecta entre tu corazón, y tu mente, y lo que estás leyendo, o escuchando, y hay muchísimas personas, que te van a tratar, de hacer sentir mal por esto, y te van a decir, no hombre, ¿cómo crees? hombre, si tú naciste en Guatemala, no, tú naciste en México, ¿tú qué tienes que ver con Israel, hombre? tú nada, bueno, a menos de que seas judío, pero pues si eres judío, entonces ves, haces esto, y hablan, denostativamente, de nuestros hermanos, de casa de Judá, cuando en realidad, sería un privilegio, ¿sabes qué? sí, me di cuenta que pertenezco, a Judá, guau, qué tremendo, o sea, rastreando mi linaje, o porque ahora entendí, y viendo mis ancestros, mis antepasados, me doy cuenta que pertenezco a Efraín, que pertenezco a Levi, y pertenezco a Benjamín, a Benjamín, qué grande bendición, me doy cuenta que formo parte de ese plan, perfecto del creador, desde milenios atrás, y que aunque fui dispersado, formo parte, y ahora entiendo, y porque formo parte, ahora, voy a celebrar, y tengo el derecho de hacerlo, con total libertad, ya les estoy, ya les estoy explicando ahorita, lo que vamos a ver más adelante, entonces, bueno, alguien más que me quiera ayudar a leer, Marina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Adelante. Ahora somos Israel, Efesios 2, 12, 13, en aquel, en aquel tiempo, estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y sin el ojim en el mundo, pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, por la sangre del Mesías. Colosenses 2, 16, por tanto, nadie os juzgue, en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Adelante. Crino, espi, 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 va, es crino, ¿lo le díamos como crino? No. Condenar, castigar, maldecir, sentenciar, hacer distinción. Esta es, esta es, esta palabra, es la palabra juzgue, ok, se entiende, ¿verdad? Es la palabra juzgue, en su idioma original es crino. Crino. Y eso significa condenar, castigar, maldecir, sentenciar, o hacer distinción. Adelante. Entonces, lo que está diciendo Pablo a los habitantes de Colosas es precisamente lo opuesto, que se ha venido enseñando. Es decir, Pablo está diciéndoles a los que antes eran gentiles, pero que ahora por la sangre del Mesías han sido justificados y que su acta de decretos, sus pecados y transgresiones ha sido eliminada y clavada en la cruz. Es que ahora nadie debe condenarlos, castigarlos, sentenciarlos, o hacerlos sentir diferentes respecto a lo que coman respecto a guardar las fiestas del Creador y respecto a que observen y adoren en el día de reposo. Porque ahora gracias a Yeshua fueron y fuimos hechos cercanos, pertenecen y pertenecemos a Israel. Tienen y tenemos todo el derecho y el privilegio de celebrar las fiestas, pueden y podemos ser partícipes de la promesa de salvación, pueden y podemos sentirnos parte de él, pueden y podemos guardar Shabbat. Amén. Amén. Esto ya tiene que quedar muy claro. O sea, si tú estás viendo estos videos, de verdad, no te debe de quedar duda. Y si te queda duda, revísalos una vez más y velos. Pídele discernimiento al Ruach. Pídele discernimiento al Ruach. Lee, investiga, escudriña. Mira, no te estoy diciendo que no le preguntes a alguien que sepa un poco más. No te estoy diciendo que no le preguntes a tu pastor. Sí puedes. Pero la doctrina es una cadena que pesa tanto. Que muchos, cuando estábamos en el cristianismo protestante, era tan pesada que no estábamos dispuestos a mirar a ningún lado, a caminar hacia otro lado. Y se nos decía que era para resguardarnos, no en los otros lados, que ahí había sana doctrina. Está bien. La gran mayoría de las cosas que recibimos fueron hermosas y estaban perfectamente bien. Pero también en ese aspecto, cuando al menos la experiencia de un servidor, y no sé si me van a dejar mentir algunos de los que nos están acompañando aquí en Zoom. Cuando yo me acerqué a compartir esto, y ya lo he explicado anteriormente, a uno o a varios pastores, prácticamente se me veía como a dónde te fuiste, ya te perdiste, qué te están enseñando, a quién estás viendo. Lo sorprendente del asunto es que a mí nadie me habló, es decir, ninguna persona cara a cara me habló de todo esto. Es muy larga la historia y no es el momento, pero Yahweh me fue llamando de distintas maneras y me hizo despertar. Pero normalmente van a hacerte sentir mal. En primera van a creer que te estás perdiendo, que te estás yendo para otro lado. Te van a preguntar que de dónde y cómo. Después van a tratar de, obviamente, en un afán correcto, en un afán de ayudarte, tratarte de explicar bajo esa misma doctrina que han sido enseñados. A tratar de llevarte a lo mismo en lo que ya estabas. Por eso lo que te digo es, puedes hacerlo claro, pero haz lo que fuiste llamado a hacer. Escudriña las Escrituras tú. Y entonces, el ruajira dándote discernimiento y revelación. Básicamente, adelante. Es que, precisamente, este versículo de Colosenses 2.16, es uno de los que nos enseñaron, pues, a tomarlos, a tomarlo como una justificación de que podíamos comer lo que fuera. Así es. Es otro de los versículos que se ocupa para eso. Ajá. Y, o sea, pues, sí, que podíamos comer lo que fuera. O sea, si simplemente oráramos. Sí, ese, ese y haciendo uso del versículo del Mesías, donde dice que él hacía, este, limpios o puros todos los alimentos, después de que acabó de pronunciar una brajá, una oración, una bendición. Ajá. Cuando realmente, él en ningún momento estaba diciendo que podías comer cerdo o cualquier cosa que estuviera fuera de Levítico 11, si no me equivoco. Este, no, claro que no. Por supuesto que no. Porque entonces, y hay muchas contradicciones, cuando se empieza a tratar de explicar algo fuera de un contexto correcto, hay muchas contradicciones. Este, se nos invita, por supuesto, a no beber, lo cual es bueno. No te dejes dominar por nada, ¿ok? Mantente siempre en tus cinco sentidos, consciente. Pero, lo digo, lo digo con, con la autoridad de la Escritura, la, 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 la Escritura no te, no condena el que tú bebas. Te advierte que si lo haces y te descuidas, puedes caer en un pozo sin fondo. Eso sí. Pero no condena la bebida. Y hay muchísimos ejemplos, ¿ok? Pero entonces, si yo me voy y analizo este versículo y digo que yo, como dijo nuestra hermana Marta, yo puedo comer lo que sea. Ah, entonces también puedo beber todo lo que sea. Nadie me puede juzgar. Yo puedo comer todo y beber todo lo que sea. Entonces, yo puedo hacer prácticamente lo que quiera. Cualquier día puedo adorar y cualquier día puedo hacer lo que quiera. Pues ni siquiera tengo que venir a la congregación el día que ustedes me dicen. Porque, pues aquí yo puedo hacerlo cuando yo desea. Pero entonces viene una situación y se te dice, oh, no, pero no sabes como aquellos, dice, no dejen, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y se saque ese versículo totalmente suelto para hacernos sentir mal y que vayamos. Ojo, hay bendición en reunirnos. Claro que sí. Sí, la escritura nos pide que nos reunamos. Sí, claro que sí. Pero no puedes agarrar versículos fuera de contexto, nada más para tratar de manejar a la gente. Eso no. Y entonces empieza a haber una serie de cuestiones que no encajan. Y estás como que destapando un hoyo para tapar otro, para tratar de explicar. Y a veces llega el punto en que la persona ya más bien se cansa y dice, no, ya, 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 ya entendí, pero no entendió nada. Y más bien ya le da vergüenza o más bien ya no les gusta que le sigas preguntando porque empiezas a evidenciar que no tiene sustento lo que te están explicando. Entonces, ¿a qué voy? Y lo he aclarado siempre. La gran mayoría de las cosas que nuestros hermanos en el protestantismo enseñan y defienden, así como lo hacía un servidor, es porque no conocíamos por ignorancia. Pero en esa ignorancia defendemos principios que pues no están del todo correctos, ¿verdad? Bueno, creo que ya quedó claro. Bueno, aquí de lo que se trata es de comprender, tal cual como dice Efesios también, es que este pasaje de Efesios más claro no puede ser. En aquel tiempo estaba y sin Mesías. Perfecto. Alejados de la ciudadanía de Israel. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué me importa a mí la ciudadanía de Israel? ¿No? O sea, me debe dar igual. Pero entonces, ¿por qué se menciona? Y no solo eso, hay una conjunción, dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Ah, bueno, pues entonces hay que ver cuáles son esos pactos de la promesa. Pero luego añade, ¿cómo estaba tu condición también? Sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y luego aclara y dice, pero ahora en Yeshua Hamashiach o el Mesías, dice, ustedes que antes estaban lejos, lo vuelve a reiterar, dice, han sido hechos cercanos. Entonces, es decir, tú no te acercaste. Tú no te acercaste. El Mesías realizó esa alternativa para ser hecho cercano. Y eso fue por la obra de redención. Pero te hicieron cercano a Israel. Y ahora formas parte de sus pactos y promesas. Por eso mencionamos y decimos, pertenecen y pertenecemos. Tienen y tenemos. ¿Quiénes tienen y quiénes tenemos? Los que por linaje pertenecen y los que fuimos adheridos, injertados. Eso también ya lo estudiamos mucho en las clases pasadas. Entonces, tenemos y tienen el derecho y privilegio a celebrar fiestas. A tener paz por la promesa de salvación. A las lunas nuevas. A los días de reposo. Noten cómo colosenses, y eso es muy interesante. Se habla de colosenses también. Pero nunca se menciona la luna nueva. ¿Quién sabe por qué dice días de fiesta y luna nueva? No, pero ¿quién sabe? No, no, es que era algo que celebraban los judíos. No. No, es algo que mandó a hacer Adonai. Pero hay distinción. Los días de fiesta son unos. Las lunas nuevas son otras. Los días de reposo son otros. Y todo eso en conjunto es una gran riqueza de celebraciones. Celebración tras celebración. Gozo tras gozo. Y ahorita lo voy a explicar un poco más adelante. Que lo único que hace es forjar una preparación, un entrenamiento. Para que cuando llegue el momento en que el Mesías regrese. Entonces estemos listos y preparados. Porque ¿qué creen? En el milenio, toda la Torah se va a observar. Toda la Torah va a seguir vigente. Todas las fiestas se van a tener que observar. Se va a guardar Shabbat. Y tanto Yeshua como nosotros. ¿Sí? Tanto Él como nosotros los que sirvamos a Él. Gobernaremos con vara de hierro. No solo Él. Hay que leer la Escritura. También aquellos que Él ponga a cargo. Y si no observas Torah, si no guardas Shabbat, si no te importan las fiestas. Va a haber una consecuencia. Por eso es que estamos practicando. Y por eso es que nuestra labor es compartir y decirle a la gente prepárate. Esto sigue vigente. Y apresúrate porque es un gozo. Tienes oportunidad todavía de practicar. Es como si fueras a llegar a la obra de teatro. Y no has practicado y te quieren poner enfrente de mil personas. Y tú no has leído ni siquiera el libreto una vez. ¿Por qué va a pasar? Va a haber personas que lleguen. Que entren. Pero que no van a haber leído el libreto ni una vez. Es decir, no van a haber guardado Shabbat ni una vez. Pesach. Hamatzot. Bikurim. Ninguna Roshodesh. Ninguna Luna Nueva o Renovación de Luna. Y aún así van a poder entrar. Pero habrá distinción. Eso lo puedes encontrar en Mateo 5, 19 al 21. Bueno. Vamos a continuar. El bosquejo de lo que ha de venir. Ayúdame nuevamente, Marina, por favor. Por eso hace sentido lo que dice el versículo 17. Lo que pasa es. Colosenses 2, 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Bueno. Yeshua. Esquía. Boceto. Esquema. Bosquejo. Representación. O imagen. De aquello que lo toma. De donde proviene. O que lo proyecta. En el estrón es G4639. Así es. Esta palabra sombra. Es la palabra esquía. 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 Ok. Este es el significado de esa palabra. Recuerden que acabamos de ver el 16. Ahora continuamos en Colosenses 2, 17. Estamos analizando esta palabra. Ahora. De lo que ha de venir. Me yo. Adelante. Una reafirmada forma de expectativa. Estar a punto de ser, de hacer o sufrir algo. De personas o cosas. Especialmente eventos. En el sentido de propósito, deber o necesidad. Muy bien. Estas fiestas a las que se refiere el versículo 16. Y que el 17 continúa hablando de ellas. Son la sombra del Mesías. Es decir, el boceto, el esquema o bosquejo, la imagen, la representación que apunta hacia él y de lo que aún ha de suceder. Pero de ninguna manera dice o infiere que debido a la obra de redención, dichas fiestas quedan anuladas o abolidas. Por eso el versículo 18 continúa diciendo. Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio. Katababrabeu. Privar de recompensa. Defraudar. Respecto a la salvación. Tomar parte en contra. Fíjate qué interesante. Esto va confirmando lo que estaba yo explicando. Esta sombra es un bosquejo. Son bosquejos de lo que ha de venir. Es decir, es un bosquejo. Es una representación de lo que con tanta ansiedad y expectativa esperamos. Traducción. Ensáyalo. Prepárate. O no acaso. Esta analogía es muy bonita y muy sencilla de entender. La analogía de la obra de teatro. No los que participan en una obra de teatro. Se preparan. La ensayan. La realizan. Una, dos, tres, cinco, quince veces. Para estar completamente listos para el día de la función. Es exactamente el mismo principio. Y bendito sea el nombre del Padre porque a nosotros nos ha despertado y nos ha permitido empezar a practicar. Empezar a celebrar. Y darnos cuenta que gracias a que pertenecemos a Israel, podemos hacerlo con total libertad sin sentirnos juzgados. Y en algún momento te dice, no hombre, estás bien loco. Ya estás celebrando esas cosas. De quién sabe quién y de quién sabe quién es. Tú gózate. Gózate. Y solo dale gracias a tu creador. Que ya eres uno de esos huesos secos. Que Ezequiel profetizó, pero que ahora ya anda. Que ya tiene el ruaj. Que ya tiene espíritu. Porque hay muchos. Que ya tienen huesos y tendones. Músculos. Piel. Tal cual describe Ezequiel. Pero no andan. No caminan. Sí. Son los que todavía no despiertan del todo. Por eso ya tienen carne, huesos, tendones, músculos, piel, etc. Pero aún no guardan las fiestas. No dan gloria al creador por todo eso. Y no tratan de observar la Torah con deleite, con gozo, con agradecimiento. Sino que se desvirtúa la obra de redención del Mesías. Y debido a eso es, pues ahora ya yo no necesito hacer nada de eso. Porque eso es viejo obsoleto. Me trae maldición. Es una cadena. Qué fuerte. Por eso continúa diciendo Colosenses 2.18. Nadie os prive de vuestro premio. Y esa palabra, privar de, catabrabreuó, privar de recompensa o defraudar. Nadie te defraude de tu salvación. Qué fuerte. Ayúdame a terminar, Marina, ya que nos estás apoyando ahorita tú, por favor. Conclusión de Colosenses 2. De modo que, con todo lo anterior, concluimos que cada vez que alguien nos dice que cada quien puede elegir el día de adoración. O incluso que no podemos o debemos guardar el Shabbat, porque solo es para los judíos. En realidad, solo está haciendo una interpretación pobre de las escrituras. Y está mencionando un mandamiento legalista de hombres. Porque si nos basamos en la Biblia, tanto ellos, los judíos, como los que creen en Yeshua, tenemos acceso a los pactos, a las fiestas del eterno y a las promesas que esas fiestas representan. Pero, tristemente, cuando alguien nos dice que no es correcto o que no guardemos Shabbat, advertida o inadvertidamente, nos está intentando privar de parte de la recompensa del premio obtenido, no por nuestros méritos, sino por la sangre de aquel en quien creímos. Esto es Yeshua. ¿Se entiende? Sí. Esto es muy fuerte. La, el fragmento de Mateo 5 que mencioné hace unos momentos, claramente establece y dice por boca de Yeshua, después de haber establecido que él no viene a abrogar la ley y los profetas, dice, les digo de cierto que ni una tilde, ni una jota, dice en el español, ¿verdad? Va a pasar de esta Torá hasta que haya nuevos cielos y tierra nueva, lo cual se refiere específicamente en revelaciones, en el capítulo 21, si no me equivoco. Cuando habla acerca de Yohanan, refiriendo y diciendo, y entonces vi y había frente a mí un gran trono blanco, y el que estaba sentado ahí y empieza a escribir y dice, y entonces el cielo y la tierra huyeron, ya no se halló más lugar para ellos. Y más adelante, cuando se habla de la nueva Yerushalayim, dice, vi a la desposada que bajaba del cielo. Dice, y se crearon cielos nuevos y tierra nueva. Ah, oye, Marco, entonces estás diciendo que la Torá, y cuando venga la nueva Yerushalayim, ya va a ser abrogada. No, es que ya no va a haber necesidad. Ya todo va a estar perfectamente entendido y todos vamos a estar en el mismo entendimiento. No va a haber necesidad de que se esté enseñando y compartiendo, cuando claramente también está profetizado que vendrá un momento en el que no le tendrás que decir a tu amigo o a tu vecino, mira, ven, te enseño, mira, ven, conoce de mi Elohim, mira, ven, te hablo de la Torá. Será ese momento. Pero en el preciso instante que siga avanzando las palabras del Creador, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que desobedezca hasta el más pequeño de estos mandamientos, de estos misbot, hasta el más pequeño de estos mandamientos. Dice, y así enseñé a otros. Dice, será llamado pequeño, insignificante. ¿Qué otra traducción tienen? ¿Se acuerdan de este versículo, correcto? Mateo 5.21, 5.20 si no me equivoco. Este, y luego aclara y dice, más aquellos que obedezcan y así enseñen a otros, entonces ellos serán llamados grandes, exaltados, en el reino de mi padre. No son palabras mías, son palabras del Mesías. Y no podemos apoyarnos en la vaga y frágil y débil interpretación de que, no, pues es que los mandamientos a los que se refería el Mesías eran a, ama a Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos dos desiertos te digo que se resumen toda la ley y los profetas. Entonces, ya ves, no tengo que guardar nada más, ahí se resume todo. No. No, espérame tantito. Esa es una interpretación tan pobre también y tan cómoda. ¿Cómo da por qué? Cómoda y al mismo tiempo tú solo te estás dañando. Engañado. Y estás engañándote y engañando a otros. Entonces, ¿por qué el Mesías dijo hasta el más pequeño de estos mandamientos, si claramente cuando él responde a este joven, a esta persona que le hace la pregunta y que él responde de esa manera, le dice que estos dos mandamientos son los más importantes? Dice, no hay mandamiento más grande que este. Dice, y este otro es igual que el anterior, prácticamente. Entonces, espérame, ¿cuál de los dos es el más pequeño? Y además está hablando en plural, hasta el más pequeño de estos misbot, hasta el más pequeño de estos mandamientos, en Mateo 5. Entonces, ¿a cuál de esos dos pequeños se refiere? Si los dos son los más grandes. No, no hace sentido. Es lo que les digo, es empezar a tapar un hoyo, destapando uno para tapar otro, destapando uno para atrapar otro y tratando de, 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 de enredar. ¿Por qué? Porque simplemente no puedes decir, sabes que he estado equivocado y me doy cuenta que ahí claramente lo dice. A mí me pasó que llegó un punto en el que ya no pude decir más a mí mismo, ya no me pude seguir engañando a mí mismo y yo me quebranté, yo me quebré engañando porque me di cuenta que, que había sido engañado. Pero ya no podía yo seguir enseñando lo mismo a otros. Entonces, cada vez, cada vez que alguien te dice que no guardes Shabbat, advertida o inadvertidamente te está privando del premio obtenido, porque Yeshua, al haber pagado en la cruz como cordero perfecto, te hizo cercano a Israel, te dio la oportunidad de celebrar las fiestas, de guardar Shabbat, de recibir la luna nueva. De todas estas cosas hermosas que dejó preparadas para nosotros y que traen bendición. Luego entonces, si no las guardas, te privas de todas las bendiciones. ¿Qué bendiciones? Revisa Deuteronomio 28. Debarim 28. Y vas a ver. Ahí está clarito. Nuevamente te invito si nos estás viendo. Lee Debarim 28, Deuteronomio 28. Y léelo despacito, completo. Y no te quedes en el falso argumento como muchas personas ocupan de leer ciertas partecitas de las bendiciones. Que si no sé qué, te va a pasar esto y que si no sé qué, vas a obtener aquello. Y entonces, si hay esto y levantan la mano y si toda la gente grita. ¿Sabes qué? Sí, qué bueno lo dice ahí. Sí, pero no te dicen cuándo te va a pasar eso. No nada más es por decir sí, deposito mi fe en el Mesías. No es cierto. No es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es claramente si tú obedeces la Torah. Todas estas bendiciones te alcanzarán. Ni siquiera es algo que tú puedas lograr. Tú no puedes llegar a esa bendición. Yo uso esta analogía. Imagínense esta historia, este cuento que lo han seguramente escuchado más de una vez. No es un cuento, es una imagen, es una escena en donde va un hombre sentado en un burrito y lleva un palo largo. Al final de ese palo largo lleva un cordón atado y en la otra punta de ese cordón lleva una zanahoria, un caballo, un burrito, lo que sea. Y entonces lleva ese palo ahí y el animalito va caminando y nunca alcanza la zanahoria o nunca alcanza ese premio. Eso es lo que te pasa por no guardar la Torah. La zanahoria siempre está adelante. Oye, Marco, entonces me estás diciendo que no me va a bendecir Yahweh si no guardo Torah. Hasta en eso por el solo hecho de tú haberte entregado al Mesías y a la obra de redención y haber hecho teshuva, es decir, arrepentimiento de pecados, dejando tu vida pasada y ahora caminando en sentido a él, él es fiel y él bendice. Yo lo viví. Pero también viví y estoy viviendo que cuando empiezas a guardar la Torah muchas cosas cambian y tu mundo se empieza a revolucionar y empiezas a entender y a comprender, no solo por amasar conocimiento, porque empiezas a ver esa parte del Creador tan hermosa, tan perfecta que excede todo entendimiento y comprensión y aparte muchas cosas empiezan a pasar en tu vida. Cosas que no pasaban. Díganme los que están aquí conmigo si estoy hablando lo que eras o si también les pasó a ustedes. Sí, a mí me pasó. A mí me pasó definitivamente el padre fue el que me cambió, me habló, me llevó, me introdujo a estas maravillosas fiestas y a este proseguir sus preceptos y guardar Shabbat. Pero yo quería comentarte algo sobre ese versículo de Mateo porque al final, o sea, en Mateo 20 aún dice algo más, ajá, Mateo 5.20 algo más fuerte, ¿no? Porque dice, pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torah no va más allá de la establecida por aquellos soferín y perushín para ir y recibir la justicia prometida en la Torah, no entraréis tampoco al reino de los cielos. Esto está fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Porque la manera en la que ellos lo interpretaban era legalista. Sí, es que lo termino que se nos dice. Ella la ve con los gestos. Sí, dice que todo estaba sucio. Sí, dice. Creo que ahí se nos quedó abierto un micrófonito. Ese es otro término que ocupan sin saber. Ay, no es que eres un legalista porque ya estás guardando Shabbat. Ni siquiera entienden lo que es ser legalista. El ser legalista es agregarle a la Torah, quitarle a la Escritura, ponerle o quitarle a la Escritura, que es lo que hacían desafortunadamente los fariseos de ese tiempo. ¿Ok? A eso se refiere. Si tu justicia no va más allá de ellos, es decir, imponerles cargas a los hombres, malinterpretar las cosas, desear los lugares hasta adelante. Eso a mí me dio fortísimo cuando lo escuché. Dice, no seas como aquellos que anhelan los lugares hasta adelante. Perdón, ya pisé muchos callos, pero hay muchísimas personas que no han leído esta parte y que es triste. Y si tu justicia no va más allá de esa, aquellos que se visten de manera elegante para ser vistos y hacen largas oraciones también. Lo que quiere Adonai es simpleza de corazón. Y lo que quiere es que interpretes de forma limpia, sin agregarle ni quitarle. Ah, sí, claro, Marcoso viene en el libro de revelaciones de Apocalipsis al final. Sí, pero no. También viene en la Torá y también está en los Salmos. La advertencia es la misma. Ya estaba ahí. Por eso, esa parte que nos acaba de leer Marina nos debería dar miedo. Sí, miedo, porque no es un juego. Pero hemos vivido o vivimos por mucho tiempo en una enseñanza bien relax. Y no quiero decir que guardar la Torá sea complicado ni difícil. No. A mí se me dijo y se me dijo y se me dijo y se me reiteró que era una maldición, que era gravosa y que era complicada y que me iba a traer problemas. Que no podíamos. Ni que no podías. Todas esas son mentiras. Que solo Yeshua. Exacto. Ahora, que alguien quiere una referencia humana en la escritura que haya sido alguien que haya guardado la Torá y los mandamientos. Perfecto. Que lean acerca de los padres de Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista como parece. La escritura literalmente dice en el evangelio que sus dos padres ambos andaban irreprensibles en los mandamientos de la Torá. Irreprensibles. Nadie podía reprenderles acerca de nada. Luego entonces guardaban todo lo que les competía. Yo creo que tenemos que hacer un estudio acerca de los mandamientos para poder explicar quiénes, cuáles aplican para ti y por qué, cómo, quiénes, fueron y los organizaron y cómo para que la gente termine de entender este tipo de cosas. Bueno, que nadie te prive de guardar Shabbat. Que nadie os juzgue. Ahora sí, úsalo bien. Que nadie os juzgue en comida. ¿Cómo, Marco? Sí, oye, Marco, no manches. Así decimos en México, ¿ok? No inventes. ¿A poco ya no comes cerdo? Ay, ya te estás volviendo judío y lo dice en la manera de burla. Ay, ¿a poco tampoco ya no vas a comer mariscos? Ay, no, ya te hiciste, ya te me fuiste del otro lado, ya te perdiste. Bueno, pues tú te lo pierdes. Te dicen judaizante. Ya te judaizaste. Exacto. Nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué? Oye, no, ¿sabes qué? Eso, mejor eso ya no lo voy a beber. Mejor voy a beber esto otro. ¿Qué? ¿A poco también en cuanto a la bebida ya no tomas algunas cosas? Sí, no, pero pues yo estoy tranquilo. No, hombre. No tan como el cambio de enfoque aplica más a la vida que todos vivimos cuando damos este paso y entonces cuadra la explicación. Ahora sí cuadra la explicación de la Torah y la podemos leer completa. Puedes leer completo Colosenses 2 y vas a ver que cuadra perfectito. Ni en días de reposo. ¿Por qué días de reposo? ¿Por qué plural? Ah, porque no solo son Shabbat semoniales, no solo es el Shabbat semanal, son los Shabbatón, los Shabbatón, los Shabbat altos, de algunas de las fiestas solemnes. Y si no entiendes qué es esto, de verdad te invito, lee y estudia o vente con nosotros y entra a los grupos, a los estudios, etcétera. ¡Lunas nuevas! En algún momento escuché, esto es cierto, no, es como que de las lunas nuevas que ya le van a hacer a los hombres lodo o algo así. Espérame, no, 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 o sea, no, no tiene nada que ver. Pero no se entiende y hasta se hace de burla y de mofa o incluso por la misma ignorancia. Pero es un gozo entender qué es Rosh Hodesh, por qué, cuál es la connotación, pero además que nos pidió hacerlo el creador. Dice, días de fiesta, ¿cuáles? Ya las vimos, siete fiestas solemnes, no del hombre, no creadas por el hombre, creadas por Adonai, mas Shabbat. Shabbat, Pesach o Pascua, Hamatzot o panes sin levadura, Bikurim o primicias, Shavuot o fiesta de las semanas, Yom Teruah o fiesta de las trompetas, Yom Hagipurim o de la expiación o del perdón, y Sukkot, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Son las únicas fiestas establecidas por el padre, no hay más. Hay algunas otras celebraciones que se denotan en la escritura, ¿ok? Como fiestas de hombres, pero del creador son siete, siete fiestas del creador, ¿ok? Y la celebración semanal, Shabbat, luna nueva al inicio o a la renovación de luna. En fin, que nadie os juzgue, que nadie os vea mal. Al final de todo esto, entendemos qué cosa. Adelante, Marina, por favor. El séptimo día es declarado santo y bendecido. En la Biblia, el único día que tiene nombre asignado por el creador es el Shabbat. Guardar el día de reposo es un mandamiento de Elohim. Romanos 14 nos enseña que ahora el Shabbat no enseña que ahora el Shabbat es cualquier día o que cada quien puede decidir, sino que el tema que aborda es sobre opiniones alimenticias de hombres. Colosenses 2 no enseña que no debemos sentirnos mal si nos juzgan por no guardar el Shabbat, sino todo lo contrario, que ahora que ya somos parte de Israel, de la familia de Elohim, por la sangre de Yeshua, es que no debemos de sentirnos avergonzados o juzgados por guardarlo. Amén. Y ya, queda aclarado. Ya no hay, ya no hay más situación. Si alguien te dice, no, no, Colosenses 2 te dice tal cosa. Y le dices con amor, no, mira, te voy a explicar. Vamos a entender el contexto. ¿Qué pasaba en Colosas? ¿Quiénes eran este grupo de judíos que andaba y qué hacía? Este en particular, era un grupo. ¿Cuál era la situación? ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo Rab Shaul, Pablo? ¿Quién era él? Si se fijan, todo parte de una gran, de un gran desconocimiento del contexto y los personajes que se leen en el pacto renovado, en el mal llamado Nuevo Testamento. Nadie sabe realmente quién era Pablo, Rab Shaul, Kefa. ¿Qué escritos estaban disponibles o vigentes en el momento en el que enseñaban? ¿Por qué enseñaban lo que enseñaban? Y siquiera, más aún, ¿a poco Pablo guardaba las fiestas? Claro, mira, te llevo a todas las cartas y te vas a ver cómo él quería regresar a tal fiesta, cómo él se apresuró para poder alcanzar tal otra, cómo él estaba apresurado por poder guardar esta o aquella, cómo él siempre celebraba y observaba Shabbat, cómo así enseñó a otros. Ay, mira, no, no tenía ni idea. Pues no. De modo que esto debe de quedar ya bien clarito. y con todo gusto puedes referir a alguien a este video para que pueda verlo. Puedes referirlo al otro video que también tengo que es narrado nada más. En ese, pues obviamente no hay esta interacción que hubo el día de hoy y puede ser un poco más, digamos, digerible para algunos, pero siempre es bueno las aportaciones de otras personas, siempre es muy bonito escuchar las aportaciones y eso también puede detonar algo en la mente y el corazón de otras personas. Así que con esto concluimos el día de, el día de hoy. Hemos concluido el capítulo seis de ocho capítulos para la gloria del eterno. El siguiente capítulo creo que para mí es el favorito y la verdad es que vamos a desenmascarar y a echar por tierra ese argumento y lo voy a decir como es realmente satánico de que Yeshua quebrantó el Shabbat y de que ah, pues como Yeshua lo quebrantó, como el Mesías lo quebrantó, pues no inventes si lo quebrantó entonces imagínate yo para que lo guardo así lo he escuchado nada más lejos de la verdad. De modo que vamos a ver exactamente si Yeshua quebrantó o no el Shabbat. Ese va a ser el capítulo siete de esta serie. Son ocho, recuerden. Así que no se lo pierdan. Empezamos si Elohim permite este jueves entrante con este capítulo siete. Y yo creo que nos va a tomar un par de un par de sesiones. Y vas a entender muchas cosas y vas a aprender muchas cosas del Mesías que probablemente ya habías visto pero no no habías entendido a cabalidad y no habías entendido la profundidad de lo que habías leído. Y vas a ver la congruencia con Shabbat. gracias a los que se conectaron por Facebook que nos acompañaron gracias a todos los que están en este momento con nosotros aquí en Zoom gracias por dedicar el tiempo gracias a a ti papá gracias Ava porque dispones en los corazones de los hombres el estar en tus asuntos así que me despido de ustedes de hermanos de Facebook también aunque nos quedemos aquí un poquito más en Zoom igual pues esta despedida como la hemos venido haciendo es para todos igual para los que vean el video en YouTube lo haremos a la manera en la que lo hacemos de manera convencional que es como está en la escritura bendiciendo a los hijos de Israel de modo que que Adonai te bendiga y te guarde que Adonai alce su rostro y te mire con agrado que Adonai te voltea a ver tenga compasión de ti y te dé shalom en el nombre del Mesías Yeshua amén y amén 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 hermanos de Facebook muchísimas gracias por nosotros que el eterno los bendiga shalom es decir paz y bendiciones sean para ustedes nos vemos en la siguiente sesión y nosotros aquí en Zoom nos quedamos unos instantes más shalom 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 shalom